De acuerdo con médicos oncólogos, el enrojecimiento de la piel causado por la exposición excesiva de los rayos ultravioletas puede parecer solamente una irritación temporal, pero en realidad las quemaduras por el sol pueden causar daños que duran para toda la vida. Se estima que cada año se detectan en México alrededor de 18 mil nuevos casos de personas con problemas de cáncer de piel, los cuales en su mayoría reciben tratamiento adecuado en beneficio del paciente. De acuerdo con los especialistas, los problemas de cáncer de piel se presentan con mayor frecuencia entre los 30 y 70 años de edad. Araceli Viviana Pacheco Calderón, directora del Centro de Oncología y Radioterapia de Oaxaca, destacó que el principal factor de riesgo del cáncer de piel es la excesiva exposición al sol, mientras que quienes mayormente la padecen son las personas que se dedican al trabajo de campo y albañilería, por lo que exhortó a las personas a permanecer cubiertas mientras se encuentran trabajando bajo los fuertes rayos del sol. Para el cáncer de piel, el principal factor de riesgo es la exposición al sol, por ejemplo, ¿quiénes son los que están más expuestos? Los campesinos, los albañiles. Y sí, sobre todo, siempre nosotros debemos de cubrirnos, sobre todo ahorita que la intensidad de los rayos solares es mucho más fuerte, usar bloqueador solar, cubrirnos con una gorrita o algo, ¿no? Pero sí, también el cáncer de piel ha estado aumentando, pero sí se ha visto que ha aumentado o los casos más frecuentes es en mayores de 60 años, que tuvieron mucha o un largo tiempo con exposición al sol. Con imágenes de Manuel Gris, para MBM Televisión, Rafael Ventura.